El título Mercedor de la Mancha Lavaria de la Mancha El título Mercedor de la Mancha Y el título Mercedor de la Mancha para morir en la cruz me duele como una alabanza por los días y el día que mora mi alma se resiste pues me duele como una alabanza el no puede estar presente no puede pasar por tanto desde que te digo tanto aunque creyente es muy loca y el día que mora loco mi alma se resiste pues me duele como una alabanza el no puede estar presente un sacrificio tan grande aunque no puede pasar por tanto tres veces me digo tanto aunque creas que estoy loca ¡Aleluya! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! Oh! Gracias por ver el video.